Bueno, buenos días a todos. Este pequeño video es para instruir sobre todo a la gente que ha visto el movimiento que hemos tenido hoy en la mañana en la municipalidad con los empleos públicos. Les cuento, a partir de mañana nosotros vamos a hacer un control de ingreso al pueblo, es un control sanitario. Toda la gente que viene de otra localidad, los que vienen del exterior, viajantes y demás, que ya va a haber un instructivo que ha hecho la municipalidad al respecto. Esta explicación que yo quiero darles es básicamente para la gente del campo. Hemos estado hablando con dos o tres referentes de la localidad, nos han consultado cómo moverse, porque sabemos que están en cosecha y demás. No va a haber ningún inconveniente. Les cuento por qué. La gente que accede desde el norte, desde el camino de la quemada, va a tener acceso a la ruta y va a tener salida de manera normal. Esa gente no tiene ningún inconveniente. La gente que viene del norte y tiene que ir al sur, o viceversa, o la gente que viene por la ruta y tiene que ir al sur de la localidad, nosotros lo que estamos recomendando es que, si vienen desde Córdoba, sigan por la ruta y utilicen como único camino hacia el sur el camino de la cremería. El camino de la cremería es el camino que va a conectar el sur con la localidad, ya sea en un sentido o en otro sentido. Ustedes van a ver que nosotros vamos a corregir por la tarde, porque acá estamos corrigiendo algunas cositas, hablando con la gente, de cómo impedir el peso del pueblo. Por ejemplo, el camión que venga por el camino de la cremería, o va a tener salida directa hacia Córdoba, o va a tener salida directa hacia Rodríguez. Recomendamos para todo lo que es vehículo pesado y agro, esa circulación. Respecto, sin entrar en detalle del control del pueblo, queremos decirles que lo importante de este control es cuidar a nuestra gente, de la gente, de la gente que viene de afuera, y cuidar el que viene de afuera, que podemos ser algunos de nosotros y no sabemos que tenemos un problema. Nada más.